Siempre me están preguntando, pero haces pulseras con letras y ahora sí, sí, ya ahora tenemos pulseras con letras, puedes ver, tenemos Sumakcha, Urpiay, Mishkizongko, Hualpa, Suwa. Tenemos buenas aquí, tenemos para China Alco. Están buenas, si quieren ya voy a estar por la sierra y me compren nomás cuando me ven, porque no creo que otra persona tiene pulseras de Tahuantinsupi.